La Asociación de Vecinos La Esperanza de San Isidro ha celebrado este fin de semana su velada en honor al patrón del barrio, San Isidro Labrador, unas cornadas de convivencia que comenzaron con la bendición del azulejo dedicado a este santo que se ubica en la fachada de la sede vecinal, tras lo cual se celebró una fiesta infantil en el patio de la Asociación. Ya el sábado tuvo lugar el tradicional desayuno para los abuelos del barrio y continuó con un arroz al mediodía amenizado por el grupo musical Agua Marina y la entrega de las medallas de plata de San Isidro. El responsable municipal de participación ciudadana, Jorge Yuliá, ha agradecido al colectivo vecinal la gran labor que llevan a lo largo de todo el año por su barrio.